El ausente que nos están pidiendo dice, ahora le vamos a la pista dice El trobar fue mi destino, se los digo de pasada, se los digo de pasada El trobar fue mi destino, el trobar fue mi destino Se los digo de pasada, se los digo de pasada, el trobar fue mi destino Saludando a mis amigos, en esta madre tardeada En especial para mi rino, amigo y buen camarada Te llevo siempre en mi mente, en mazura de mujer En mazura de mujer, te llevo siempre en mi mente Te llevo siempre en mi mente, en mazura de mujer En mazura de mujer, te llevo siempre en mi mente Hagas caso de la gente, que muy pronto volveré Y aunque me encuentre o se te, no te dejo de querer Ya vine de donde andaba, se me concedió volver Se me concedió volver, ya vine de donde andaba Ya vine de donde andaba, se me concedió volver Se me concedió volver, ya vine de donde andaba A mi se me afiguraba, que no te volvería a ver Cuando de ti me acordaba, hermosísima mujer Ahí quedó complaciente por ahí, con el ausente Mira nada más, seguimos avanzando esta noche bonita Esta noche inviesa Salud